Hola amor, mira decidí hacerte un tour de la casa Vente, Aquiles, vente, vente Vente, está allá afuera Acabo de llegar a mi mamá al aeropuerto Y me vine para acá directo Y este, Aquiles está por ahí dando vuelta Mira, este es el La entrada por ahí arriba Por supuesto no voy a subir Porque puede ser riesgoso Están construyendo Aquí está la nai Ah, mira El lago Y la parte de atrás de los edificios Mira Y la gramita, ves, mira Bastante que nos tocó Nos quedó fino Mira Aquiles allá Aquí está la ventana de arriba De la esquina La de allá del otro lado Y luego estuve viendo que la ventana de este lado está más para allá Como tú dijiste Entonces, yo me asume por el otro lado del edificio Y también está así No es que es de la de este lado y la otra no Entonces es algo muy curioso que hay que preguntar Pero en todo caso Este es el tour guiado Especializado de Bizarre Latinoamérica Este Y mira aquí está el ñeñe Mira el ñeñe Yo te voy a poner este video Para que lo puedas ver en YouTube Vente papa, vamos Mira la entrada de este lado Te doy una columna Techito Vamos a pasar así por afuera Y ahí está Tuton House Mira Ahí está Tuton House Este No quise subir al piso arriba Porque de verdad que me parece Un poco imprudente Mira papa Eh Mira, saludos a ñeña Saludos a ñeña Vente Vamos Ya se terminó el tour